Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, observa y aprende con estos 3 remedios caseros para eliminar los hongos de las uñas. El hongo en las uñas es algo muy común en la mayoría de las personas, en especial en aquellas que suelen caminar grandes distancias y de forma continua, ya que aparecen uñeros y estos se infectan por la humedad, lo cual perjudica la situación. Existen muchos tratamientos médicos para solucionar el problema de los hongos en las uñas, pero el inconveniente es que estos por lo regular son bastante costosos y no sabes si realmente te solucionará el problema. 1. Vinagre de sidra de manzana para eliminar los hongos de las uñas. El vinagre de manzana es conocido por sus multiusos para preparar remedios caseros, y debido a sus propiedades levemente ácidas ayuda a prevenir a que el hongo de las uñas se siga dispersando. Al mismo tiempo mata la bacteria y el hongo que produce esta afección. Vinagre de sidra de manzana. ¿Cómo preparar un remedio casero para los hongos de las uñas con vinagre de manzana? Lo primero que harás es mezclar partes iguales de agua y vinagre de manzana en un recipiente donde puedas luego entrar tus pies o manos. Deja tus pies o manos por 30 minutos reposar en esta solución y luego seca muy bien con una toalla para evitar la humedad ya que esta es una de las causas de que se produzcan los hongos. Repite este remedio diarios por 4 semanas para que puedas ver excelentes resultados. 2. Aceite de orégano para combatir el hongo de las uñas. El aceite de orégano es super efectivo para eliminar el hongo de las uñas porque contiene nutrientes que evitan las infecciones en el cuerpo, así como las bacterias y otros microbios. Aceite de orégano. Conoce las propiedades y beneficios de este ingrediente natural. Antibacterial previene las bacterias y las elimina. Antiséptico actúa como un fungicida natural por lo que ayuda a eliminar los hongos. 2. Contiene carbacol. Funciona para combatir las bacterias. Deja actuar por 30 minutos y luego retira con agua. Seca bien tus manos o pies. Repite este remedio 2 veces al día por 3 semanas para ver resultados positivos. 3. Ajo para combatir el hongo de las uñas. El ajo es uno de los remedios más efectivos para combatir los hongos porque contiene alicina, un nutriente antihongo. Es muy utilizado para las uñas porque ayuda a que estas crezcan fuertes y saludables. El ajo. Conoce las propiedades y beneficios de este ingrediente. Fortaleza en las uñas además de ayudarte a eliminar los hongos. El jugo de ajo fresco fortalece las uñas. Penetrante natural es un antihongo natural que penetra profundamente en el área afectada, solucionando así el problema desde la raíz. Como preparar un remedio casero con ajo para eliminar el hongo de las uñas. Toma un diente de ajo y aplástalo bien. Agrégale dos gotas de limón y mezcla muy bien. Pon tus pies en agua caliente para abrir los poros y así funcione mejor el remedio. Luego aplica la mezcla del ajo con el limón, frotando tus uñas. Retira con agua y seca bien tus pies. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!